Tal y como se ha comentado en otro vídeo de este MOOC, en la esquina inferior izquierda de la ventana imagen hay un pequeño botón para acceder a la máscara rápida. Otra forma de acceder a esta máscara rápida es mediante el menú seleccionar y elegir activar máscara rápida o mediante la combinación de teclas mayúsculas más Q. ¿Qué ha ocurrido cuando ponemos la máscara rápida? Aparentemente todo se ha llenado de un color rojizo que no quiere decir que hayamos pintado nada, sino que hemos puesto una máscara de la que poder borrar zonas para que se conviertan luego en la zona seleccionada. Para ello vamos a utilizar la herramienta borrador y borramos la zona de la máscara rápida que queremos que sea la selección. Escogemos borrador y vamos a borrar las zonas donde están las campanas utilizando el tamaño adecuado para borrar dicha zona. Podemos utilizar el zoom, pulso la tecla más y disminuyo el tamaño del pincel para que el borrado sea más preciso. Bien, vamos a suponer que ya lo he hecho de forma precisa con las tres zonas, disminuyo el zoom. Y ahora cuando terminemos, volvemos a hacer clic sobre el icono de máscara rápida. Comprobamos que la zona borrada de la máscara rápida se ha convertido en la selección. Para la máscara rápida también podemos utilizar otras herramientas como la brocha, el lápiz, el cubo de pintura, pero siempre que utilicemos como color de trabajo el blanco. Ejemplo, utilizo el lápiz trabajando con blanco. Si trabajase con negro, aumento el tamaño del pincel, lo que hago es deseleccionar. Hay dos propiedades de la máscara rápida que pueden cambiarse haciendo clics sobre el botón derecho del ratón encima del botón de máscara rápida. Normalmente la máscara rápida muestra las áreas no seleccionadas cubriéndolas y las áreas seleccionadas limpias, pero se puede invertir el comportamiento escogiendo enmascarar las áreas seleccionadas en lugar de enmascarar las áreas no seleccionadas. También podemos escoger el color y la opacidad en este cuadro de diálogo. Los valores por omisión son rojo y al 50% de opacidad respectivamente. Los valores por omisión son rojo y al 50% de opacidad respectivamente. ¡Gracias!